Jonathan, por favor sigue acá en esta otra lámina y termina aquí es por eso que vale la pena ver este códice en secuencia porque una lámina sola no te da todo el sentido vamos a volver a repasar esto la semana que viene esta lámina es muy importante representa un importantísimo ciclo de calendario en combinación con la siguiente ustedes ven que acá este es el cuerpo de un cipacte miren las patitas dale al anterior aquí termina, aquí se abre su boca fíjense que manera representa la tridimensionalidad y está sorbiendo una gota de agua en cuyo interior están dos vocaciones de Tezcatlipoca una de ellas derramando agua otra derramando una palabra florida rodeada de femeninas que representan la luna por lo tanto los ciclos pero también la creación el parto eso es la luna y en un número muy específico son doce mujeres si, ahí a ver, bajarle a la siguiente si son doce mujeres vamos a ver el cuerpo y en este caso otra vez observamos ese sacrificado original sacrificado original cuyo cuerpo se compone de cuántos soles no adivines cuéntale no adivines, cuéntale no, 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 no cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve nueve diez adivinaste o lo cortaste claro, este también se cuenta el de la garganta esa asociación doce días nos habla de un mecanismo calendario que es muy importante y por supuesto eso se refuerza por los signos que tiene al lado ya les dije que en la reconstrucción del código como esta borde estaba medio deteriorado bueno, la reconstrucción quedó de cierta manera yo quiero traerles el original para que vean realmente que es lo que hay acá hay una secuencia de cargadores ¿esas casas de abajo la de la izquierda es femenina y la de la derecha es masculina? sí sí pero no te vayas siempre con esa finca no porque veas una casa con pico representa a los masculinos no necesariamente si hay una polaridad es muy obvio y además sobre todo si en el centro está el juego de pelota otra manera de representar la creación es que al principio los dioses jugaron a la pelota ¿ves? y entonces ganaron, perdieron y finalmente de ahí salió la creación va a salir bueno, mira hay un ciclo calendárico muy importante que tiene 10 unidades de un tipo y 12 unidades de otro tipo a ver que se acuerda ¿ves? esas son las preguntas que hay que hacerse cuando ven estas láminas acá hay una secuencia de cargadores en orden según aparecieron en la historia les ruego que no se fijen en estos signos ¿por qué? el que reconstruye el códice no supo reconstruir esos cargadores acá por otro lado hay una secuencia de signos la secuencia de la veintena tal cual esto nos está hablando del tiempo indiferenciado y esto del tiempo específico de los ciclos de los ciclos de creación eso ya te da un primer indicio bloques de cargadores el segundo indicio es que tenemos un ser que en realidad no es más que la personificación de un conjunto de ciclos y estos ciclos son 10 son los 10 un molpili para un ciclo de cargadores así es así es 10 un molpili para un ciclo de cargadores en 10 un molpili hay además 12 ciclos de un tipo que no se ha estudiado por la antropología que es impresionante que no se ha estudiado ¿sabe de cuál estoy hablando? bueno si quieren ya eso después lo hablamos pero necesito escribir el número de la pizarra el otro día de hecho hubo una discusión aquí sobre ese ciclo ¿te acuerdas? que dice Víctor Torres que encontró el número y ¿qué significa? en las almenas de Cepuala esto requiere una explicación una demostración calendárica que ahorita mismo no se las puedo dar por razones de proyección pero si ustedes quieren lo tocamos de nuevo por enésima vez en calendario y también les pido que memoricen a ver la siguiente lámina sígueme 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 te voy a decir donde parece como ustedes lo que quieren es que vean la secuencia de las imágenes hasta que aquí ya en la anterior ya termina un capítulo ¿bien? para la semana que viene vamos a estudiar con más calma esas láminas y vamos a ver qué representa este capítulo a mí me gusta mucho se los adelanto van a encontrar por ejemplo esta magnífica imagen de una persona cuya columna vertebral en forma de ese pies le sale por la boca y termina en la cruz del inframundo es formidable van a encontrar aquí esta secuencia que ya son de hechos tonales muy específicos y que hablan del mito de cómo como las simes dieron a luz al mundo dime ¿qué simes tienen garras? garras las deidades son las que tienen garras y son femeninas generalmente tienen garras eso es otro emblema digamos ¿tienen alguna cuestión más? me voy a sentar un momento porque estoy cansado a ver comentario reflexión está muy interesante gracias mija este hay cosas que se hace se hace difícil tocarlas ya sea porque requieran explicaciones más complejas o porque rompen paradigmas de nuestra propia cultura tengan mucho cuidado al estudiar los códices de Anáhuac no se vayan nunca con interpretaciones interpretaciones que les agrade póngalas en juicio hay una hay una tendencia de nuestra cultura y es reducirlo todo lo que nos resulta bonito agradable o entendible por ejemplo si un tonal como el tonal viento representa lo negativo pues ahí tienes al tonal poque moderno que te dice no esto quiere decir que tienes muchas oportunidades en tu vida que te muevas para acá y te muevas para allá y si un tonal representa no sé el castigo te dice esto es muy bueno no te preocupes no te va a pasar nada nosotros estamos adaptados a que nos apapache nos adulen nos ¿cómo se dice apapachar en español de España? nos nos acaricien los oídos ¿bien? este y debido a eso solemos no mirar o no interpretar ciertas cosas de simbolismo mesoamericano sobre todo estamos acostumbrados a lo siguiente si algo no es racional no existe es una tontería ahorita mismo dentro de cada uno de nosotros hay un montón de procesos que están pasando de forma animal y sin intervención de la razón ¿ves? cualquiera de nosotros en un momento por ejemplo este compañerito antropólogo que se molesta tanto por estas clases eso no es racional eso se llama emocional si tienes una intuición eso no es racional eso es emocional un instinto eso no es racional digamos que 99% de la vida no es racional no pretendan reducir la complejidad de la cultura de Anáhuac a un proceso racional las academias son miserablemente insuficientes para describir la complejidad no ya de la cultura de Anáhuac ni siquiera de la cultura cristiana que es bastante simplona así que les sugiero que vayan un poquito más allá se necesita intuición para tratar para entender estos códices y aún así es insuficiente porque la riqueza conseguida en miles de años de desarrollo autónomo de esta cultura no la vamos a aquilatar o a apreciar en una clasecita a una hora ¿ven? nosotros estamos intentando levantar la punta del velo hay que ser humildes primero con con esta cultura ¿tienen alguna cuestión al respecto? sí, dime ¿cómo se presentaría la simbología de los números de los numerales? por ejemplo ahí tiene un cono y luego tiene una casa entonces eso a ver si me ubico contigo ¿dónde está la columna? aquí sí ¿cuál le doy la neumatología esto está hablando de ciclos y están marcando determinados tonales dentro de ese ciclo a ver ¿quién lee este caso específico? ya que nos detuvimos ahí ¿qué secuencia? ¿qué lógica le ven a eso? la parte de los números y de los tonales es rigurosamente lógica eso sin duda y ahí sí tenemos que aplicar la lógica va a estar hablando ¿no? de Ciawitl exacto Ciawitl Xochitl Cali ahí marca y sigue ese ciclo que sigue por ¿cuántos días involucra? ¿bien? es que yo me vendo con la pinta no de días sino de numeral no, no entonces por eso no este sí es que bueno que lo mencionas que bueno que lo mencionas en estos códices sobre todo mechicas y meztecas no siempre un punto es un número un punto puede ser la representación de un signo de otro tipo que tiene una secuencia y que para eso era muy clara pero para uno no tanto así que hay que tener cuidado con eso ¿qué ibas a decir Juan Carmen? ¿en la lámina de abajo si hay un tres cadernal ¿es cuatro? no es cuatro cuatro cadernal y etcétera este caña y así hay fechas muy concretas aquí estas se pueden leer ¿no es de ¿no es de una de las cosas que quiero hacer justamente es dedicarle tiempo a las fechas reales que aparecen en estos documentos a ver que ¿qué puede significar? este observen otra vez el guaguantin el descompuesto la palabra no creo que se le despinte observen otro elemento en este caso por ejemplo ella es ¿quién? le voy a decir la descripción antropológica es una mujer con una falda que tiene un hueso y que tiene los ojos botados ¿bien? ella es una representación de un poder obviamente de un poder que tiene que ver con la muerte pero también con la vida y por eso la banda frontal compuesta de ¿qué? es una tira de algodón singular todavía y un plumón ¿qué representa el algodón singular y el plumón? representa la fertilidad así que muerte fertilidad eso se llama ¿cómo? ¿cómo lo diríamos en español? muere y vive ¿cómo se llamaría? resucita resurrección y eso está simbolizado por varios elementos muy importantes el mazo de hierba que era o en teoría por lo menos es para recibir las gotas de sangre del autosacrificio ¿ves? este y el ojo botado que es el emblema del meditante dicen algunos investigadores que es porque literalmente se botaba en el ojo con una espátula yo pienso que en realidad oye había gente muy rara hay un cronista si no me acuerdo Fernando Doviado que encontró en como por Nicaragua una secta de gente que buscaban el despertar literal es decir ellos su propuesta era quiero despertar ya sabes que en en Anáhuac el grado sacerdotal máximo que no era de la jerarquía sino como un grado honorífico era Iztica despierto ¿sabes esa historia? esa era la idea despertar que tiene que ver por supuesto con saber soñar pues este cronista se encontró una secta de gente que vivía en unas montañas eran acetas y eso y se cortaban los párpados para nunca poder dormirse fíjate hasta que punto yo no dudo nada de Anáhuac en Anáhuac había gente tan rara como en la India y ahí hacen de todo entonces este yo no dudaría que había quienes especializaban en sacarse los ojos para poder mirar para diferentes lados y demás la membrana te permite sacártelos un poco pero es un símbolo es un emblema ¿de qué? ¿es un emblema de qué? de cambio de enfoque hombre de cambio de enfoque cambia tu enfoque ¿ves? vas en dirección a la muerte ahora vamos en dirección a la vida es lo que quiere decir eso este y me llama mucho la atención que de su boca como continuación como terminal de hecho de la columna de tebral salga esa misma columna pero como cincímetro es la cabeza del cincímetro el cien pies que ellos le llamaban cuatrocientos pies obviamente este representa la energía y aquí me meto con una palabra que la usa la nueva era pero mira también la usa la ciencia más rigurosa energía y este definitivamente todas las culturas han tenido una idea de que hay cosas que tienen energía y otras que no tienen energía mana le llaman por allá y así diferentes nombres le han dado y los anahuacos no eran la excepción ¿sí? el chi chi y así este sí hay una interrelación es la misma cosa este esto no tiene una secuencia lineal en la historia la cultura se fue haciendo cada vez más compleja su calendario se fue haciendo complejo sus panteones también surgieron personas que dijeron vamos a integrar todo esto ¿ves? cada tonal era una deidad cada deidad tenía su tonal ¿qué significa eso? piensen ¿qué significa que cada deidad tuviera su tonal natal y que cada tonal del calendario fuera una deidad? significa que todas las deidades estaban articuladas la característica del calendario era estar articulado no se trataba de acumular deidades y ya se trataba de que había una estructura detrás de esas deidades no se trataba de que cada deidad